Cuéntanos Budi, ¿qué tal resultó la recogida de firmas del mercado medieval de la semana pasada? Bueno, muy bien. Como esperábamos, el apoyo de la ciudad fue unánime. Y bueno, la única incidencia mínima es que el sábado, verdad, que nos llovió y bueno, pues pudimos recoger menos firmas de las esperadas. Así que satisfechos en torno a unas 2.000 firmas, son las que hemos recogido estos días. Y bueno, sin haberlo salido, me hemos puesto algún puesto más, incluso de más. Pero bueno, yo creo que acá está bien, al final el resultado es positivo y suma. ¿En siguientes reuniones que teníais previstas? No sé si ya tenéis confirmadas fechas o no. Bueno, ahora mismo estamos un poquito en stand-by. Seguimos ofreciendo a aquellas personas que quieren colaborar para que recojan firmas a su vez en pueblos de la provincia. Además, estamos pendientes de una reunión con la Asociación de Vecinos de Ávila, no recuerdo el nombre. La Asociación de Asociaciones de Vecinos. Sí, la Asociación de Asociaciones de Vecinos. Pendientes de la reunión con nuestro alcalde, con el delegado de la Junta y con Diputación. Y en espera de tener noticias del Ministerio, por una parte, y del Prado, o del Patronato, por otra. Supongo que, tal y como nos dijo Antonín Sán, en breve ya nos dirán algo. La repercusión de la sociedad está siendo buena, ¿verdad? Muy buena, muy buena. La verdad que en Ávila, en ese sentido, tenemos fama de fríos, pero yo creo que la gente se está volcando con la causa. Yo creo que es una causa que es muy importante para todos los abulenses. Y, bueno, al final, como ciudadano más que soy, bueno, pues me ha tocado ese sentido. Nos hemos elegido en promover esto, pero yo creo que esto es algo de todos y para todos. Esperemos que ya al fin, al año que viene, podamos decir que se abre el Prado. Bueno, es difícil que el año que viene se pueda abrir el Prado. De momento, los pasos es que el litigio que la empresa finalice. Por otra parte, que en los presupuestos del Estado aparezca alguna partida específica para su sede del Prado-Návila. Y, bueno, con estas dos cositas yo creo que iríamos bien de cara a 2014. Y que las obras, sobre todo, que hubiera una cláusula, que Antonín Sán está de acuerdo y ellos son que llevan trabajando años en esto y tienen, lógicamente, otras cosas. Pero lo que tiene claro es que no va a dejar que haya más mejoras en la obra. O sea, que lo que está, está, y si incluso se tiene que abrir sin jardines o sin alguna otra cuestión, pues se abrirá así. Pero lo importante es que el Prado, que el sede del Prado llegue a Ávila, cuanto antes, quizá, a lo mejor hasta 2015, 2016, no, realmente. ¿2015 sería una buena fecha para coincidir con el aniversario? Sería perfecto, es una fecha perfecta, pero vamos, lo importante es que se consiga abrir, ¿no? Que al final es el motivo por el que estamos aquí nosotros. Muy bien, muchas gracias.